Y el director del Hospital del Niño advierte que volver a clases en el mes de febrero sería una decisión apresurada que podría exponer la salud de la población. El director del Hospital del Niño señaló que la reapertura de las escuelas es una decisión apresurada, porque los casos de COVID-19 en niños subirán demasiado. Considero prematuro hablar de una vuelta a labores escolares presenciales. Tenemos que ver cómo va a estar en el momento, vale decir, en febrero, marzo, cómo va a estar la situación epidemiológica, porque vamos a tener un rebrote. Este hospital es el único dentro del complejo de Miraflores que atiende niños con sospecha o COVID-19, tomando en cuenta que también llegan niños con otras patologías. Nosotros nos constituimos en el centro de referencia pediátrico en el departamento de La Paz, por lo tanto tenemos que ver si algún otro hospital nos va a colaborar con los pacientes pediátricos. Según el director del Hospital del Niño, adquirir la vacuna será la mejor medida para combatir el rebrote. Probablemente, probablemente exista vacuna ya en el primer trimestre, eso solucionaría. ¿Cuál es el problema que tenemos los que nos ocupamos de ver niños y adolescentes? Uno, que los niños y adolescentes tienen mayor cantidad de virus, tienen desde 10 hasta 100 veces mayor cantidad de virus en la paríngel. Al médico le preocupa que la reapertura de escuelas no solo aumente el contacto entre niños, sino también docentes y personas del centro, además de los padres. ¡Suscríbete al canal!